Amigos, la defensa chetada de Ignos, pero con un cambio que no sé si todo el mundo lo había visto, que es el lateral que está muy interesante Lo que sí es cierto es que no tiene tanto regate, 66, hay que meterle por ahí un motor, porque igual pasa 57 Pero estás, no, es 100 monedas chicos, está muy barato y no me convence igual, pero está no, es 100 monedas como digo Y Guimaldo está como 3 milas, así que si quieres ir por Guimaldo, ve de una vez, chicos vamos a esa defensa Hay que apoyarle acá, Berrísimo, el Pepe y Manafa, Pepe que está caro, el más caro de todos es Pepe chicos Un motor a Pepe tampoco le vendría nada mal, bueno, a todas estas cartas, o sea acá también, que tiene agilidad 50 Hay que jugar igual, como sea en directo, así que son una defensa que está, 10 mil monedas, que está la verdad bastante bien Manafa también lo vamos a jugar, vamos a jugar un poquito de rival, vamos a hacer el primer cambio en el minuto 1 Sacamos a Molina, metemos a Rodrigo y después sacamos a este tipo, a Unai López y metemos a Tapia Uy, puedo meter a Tapia, me he quitado los puntos, a miércoles, vamos a meter a Tapia chicos, vamos a ver que tal Uy, Pepe ahí, ojo el Pepe, Pepe se ve espectacular con la caniceta del Madrid, se ve muy bueno Ah, este tiene dos skills, ¿verdad? Tiene dos skills, por eso le cuesta tanto Pepe ahí bien, claro, este tiene dos skills, hay que jugarlo igual un ratito más, pero tiene dos skills, así que noto velocidad Bien, ahí cortando el lateral, eh, hay que jugarlo ese lateral, es el que menos me compense de todo, así que quiero seguir probándolo Pepe, oye, espectacular, eh, Pepe es una locura Uy, Pepe, no, ahí la maté Uy, Pepe quitando, eh, la verdad que quita mucho ese Pepe, muy bueno Bien, perrísimo Bien, Pepe, locura, eh, cortamos demasiado ese Pepe La verdad que sí, sorprende muchísimo Pepe, parece un Pepe icono Bien Pepe, oye, locura, locura Pepe, me salvó ahí, pero de manera tremenda Pepe, ojo Pepe, pégale, uy, uy, what the fuck, el portero Sanosai, cuidado, eh, qué buen tiro, oh, buena, buen pase, yo, pae Bueno, Sanosai muy bien, igual, eh Bien, mafana, 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 bueno, la teledez, pase para usar mi moneda, se ayudan bastante, en verdad Bien, Pepe, el Pepe Lo que sí se nota que es un, que está viejo y Se nota muy, muy tosco, oye, demasiado, o sea, para girarse con Pepe sí es, es bestial, pero Es muy sólido, o sea Que va a correr, va a correr la carta Que es rápido ahora Ese Pepe Más rápido que su carta icono seguramente, es buenísimo Bien, Sanosai, ah, bien Y bien, bellísimo acá, bien Bien, Pepe, Dios mío, buenísima Bien, bellísimo, bien, manazo, bien, buen controlado Buenísima el equipo, eso ha funcionado muy bien A ver amigos, ahorita mismo tengo 5.000 monedas Vamos a probar a ese Grimaldo Vamos a ver qué tal Vamos a poner Grimaldo por acá Y, aunque ya lo puede ver, voy a poner a Everton A ver qué tal Acá tengo toda la química, si no me equivoco Bueno, tengo más química ahora Así que, uy, está interesante el team, eh Vamos a probarlo, a ver, vamos a ver si Grimaldo si será mejor Valdrá la pena 1.000 monedas más por Por nuestro amigo Sanosai A ver qué tal Uy, Grimaldo se siente mucho más rápido, eh Se siente mucho más rápido Grimaldo que el otro Se dice porque es más pequeño Y buen pase, buen pase Uf, casi, casi se demoró ahí la conexión ¡Dámela! Uf, Pepe, oye, ¿no? Llegó bellísimo Pero Pepe, bestial, amigos Bestial el Pepe Y buen pase, Grimaldo, eh ¡Oh! ¡Ah! Qué mala amiga Vamos, Harry King Bien bellísimo Y increíble, eh Y Pepe acá con Grimaldo Espectacular Bueno, amigos La defensa Bellísimo La verdad que me ha sorprendido bastante La defensa como está Este Pepe es el más caro Tengo que decirlo No sé, 6.000 monedas No sé, seguramente vaya a bajar más este Pepe Así que tranquilos, chicos Pero Tengo que decir que es una bestialidad este Pepe Mira, está bajando más 6.300 Lo he comprado yo caro incluso Amigos Este Pepe, la verdad Es demasiado bueno La verdad que esa velocidad Se nota que tiene 80 velocidad Se siente muy lento con el balón De vida real Ya 62.48 de balance Si tiene un motor por ahí guardado O compren su Pepe Con motor Con motor, chicos La verdad Si le falta mucho eso Pero pase bastante bien En el ritmo Sin el balón Muy bien este Pepe La verdad Espectacular Le pongo 10.000, 6.000 monedas Está perfecto Por ahora En mi cuenta Es el mejor central Que tengo seguramente, chicos Obviamente mucho mejor Que ese Luis Felipe Por ejemplo Es muy bueno Lo que sí es que es normalito Es Sanosai Que seguramente lo vamos a poner por acá Sanosai Sí Tiene una muy buena velocidad, chicos Pero prefiero gastar 1.000 monedas Más por ese Grimaldo Es alto Es Sanosai Yo le digo Sanosai Y se me pegó Tiene 50 de pase No me convenció tanto Tiro 36 Un tiro ahí De Sanosai Y le pegó muy mal Y derrate es muy tronco Pensé que hace más o menos Tipo Firpo Pero no sentíse 93 de velocidad Prefiero a Grimaldo Que es cierto Que Grimaldo es muy pequeño Pero viene el regate Miren el pase Que tiene Grimaldo El tiro que tiene también potencia Es que Aunque sea más pequeño Y sea más lento Yo iré antes Por Grimaldo En game Con el balón Lo van a sentir Bastante más rápido Que Sanosai Y aparte Con 20 de energía Que Sanosai Tiene 70 Si no me quedó 78 Ahí Vayan por qué mal Chicos Este Berrísimo Que quita mucho Tengo que decirlo Pero No sentí ese 81 Tanto O sea Lo sentí mucho más O sea Yo creo que Pepe Sin balón Es más rápido Que Berrísimo Sin balón Berrísimo por supuesto Con balón Es más rápido Que Pepe Pero sin balón Prefiero a Pepe La verdad que Mucha presencia En cancha Este Pepe O sea Aunque mi 188 Lo siento enorme A Pepe Chicos Me parece mil veces Mejor que Berrísimo Bueno Es obvio El físico también Que tiene Manafa Más de lo mismo Igual es muy parecido A Sanosai Pero Defensivamente Si te ayuda bastante Con el balón Tampoco Se siente pesado Seguramente puede ser Regate Que es espectacular De Manafa Si o si Chicos Me parece muy bueno Ese lateral derecho Usaría Grimaldo La verdad Es un equipazo Los partidos que juegue Estuvan muy complicados Empateros 3 No pude ganar ninguno Pero la defensa Es que No me metió más De 2 goles Con esa defensa Chicos La verdad Muy buena Y el Berrísimo Este No Brachodimus Brachodimus Este portero No más Este portero Benfica Tapa muy bien La verdad La verdad Que si tapa Casi todos los porteros Tapan de verdad Es muy complicado Que un portero no de tape Y es el equipo Chicos Espero les haya gustado Este video Bastante bueno La verdad La defensa De 10 Prueben la defensa Chicos Pepe Es una locura Creo que es el más El que marca la diferencia En esta defensa Seguramente chicos Porque defensivamente Es muy top Lo recomiendo bastante Puedenlo a ese Pepe amigos Espero les haya gustado Esa review Suscribirse Si no están Esa defensa Esa defensa La recomiendo Por supuesto Y la verdad Que está bastante barata Este Por ejemplo Yo usaría esa defensa Por lo menos El primer mes Porque la verdad Me está bastante bien Y cambiando Acá a mí de Embele Ojalá chicos Lo pueda meter a mí de Embele A mí de Jong También por acá Por mi compatriota Tapia Espero hacer unos cambios Por ahí Acá mi Vinicius Estaría muy bueno En verdad Y yo creo que esa defensa Puede Por lo menos Te va a sostener Bastantes partidos Bastante difícil Está el full champion Así que El full champion Digo El diviso Rivals Que está ahora Así que bueno Espero les haya gustado Este video Y seguramente No lo sé de la pizza Cuídense amigos Ah verdad Nos vemos en Twitch En Twitch Tengo cartas interesantes Para probar Y bueno Espero les guste El directo de Twitch Que seguramente Sea a las 10 11 de la noche Cuídense amigos Adiós